Hola, hola, muy buen día, espero se encuentren muy bien, pues mi nombre es María Luisa, consultora de Belleza Mary Kay y en este caso pues vamos a complementar la información que pues habíamos dado anteriormente sobre lo que es nuestro colágeno Mary Kay Daily Benefit que pues como habíamos dicho, este trae el colágeno, trae lo que es la vitamina C, la biotina y todo esto pues en conjunto nos va a ayudar a pues complementar ese estilo de vida o este pues nuestro, nuestra rutina que llevamos en el caso de hacer ejercicio o estar comiendo saludablemente, tomando agua y todo esto que hace que nuestro cuerpo nos sentamos, nos sintamos muy bien por dentro y por fuera, sí, este pues es un suplemento alimenticio que nos va a ayudar también, que viene a sumar para que nos sintamos bien en este caso pues como saben que a determinada edad nuestro cuerpo baja la producción de colágeno, de elastina y pues en este caso pues vamos a tratar de que vuelva otra vez a ese ritmo de producción y nuestra piel se vea bien, se vea más saludable, se vea más juvenil y que pues, no se note la edad en este caso pues estamos ahí, pues algunas preguntas que me han hecho respecto a cómo, pues lo más fácil, no es el de cómo tomarlo, qué tanto es este pues, cada porción trae 3 gramos viene así en este al abrirlo pues tratar de no quitarle este plastiquito que trae, que es como es grueso que lo alzas pero no se lo quitas por completo, lo mantienes así para que, bien cerrado para que no se humedezca, pues por nuestro ambiente y si, pues ya ahí lo abres, así queda trae su cucharita medidora, como les decía, que es este y son los 3 gramos que tiene es la forma de tomarlo con un vaso de agua que es lo más fácil sacas tu porción, se lo pones y con una cucharita de plástico lo mueves tantito y ya lo puedes tomar pero si no lo tomas en ese momento pues lo quieres dejar a temperatura ambiente así, normal que no pase más de 30 minutos pero si no lo puedes tomar en este momento pues lo pones en tu refri y que no pase el día para que puedas tomarlo porque es por día ya el día siguiente pues ya no se recomienda tomarlo este colágeno igual se recomienda para todo tipo de personas a excepción de pues las personas embarazadas o que están lactando y pues si llevas algún régimen de medicamentos o algo así pues en ese caso sería preguntarle al médico si se puede integrar a la rutina o lo que se tenga en este caso también pues el colágeno pues no tiene sabor es sin saborizante artificial es también libre de gluten y pues se recomienda que se tenga en un lugar fresco y seco que pues igual es que sea nuestra que seamos constantes al tomarlo lo puedes tomar es una vez al día lo puedes tomar en la mañana lo puedes tomar en la tarde pero mejor establece una hora que digas no en las mañanas es donde si puede tomarlo tenerlo pues en un lugar que esté a la vista para que no se te olvide y pues así ir tomándolo diariamente para que también veas resultados si es muy recomendado y pues es alguna de las preguntas que que han hecho y también pues si tienen alguna otra duda pues pueden preguntar y pues podemos resolver más más dudas que tengan también lo puedes consumir pues con tu licuado este pues haces tu licuado y una vez que lo tengas y lo pongas en tu vaso ya sacas este que es el producto del colágeno lo pones lo mueves y ya lo tomas igual o si también lo quieres no lo quieres tomar de esa manera pues en tu traste donde tengas preparado tus frutas y todo pues ya lo espolvoreas y también lo puedes comer lo puedes comer de esta manera o sea también es de esa forma y también pues otra de pues de las preguntas o sea el colágeno es hidrolizado porque pues como son las partículas más pequeñas pues ya nuestro cuerpo lo puede absorber pues no es como habíamos dicho está libre de gluten no rompe el ayuno intermitente para los que hacen su ayuno intermitente y también pues no es recomendado pues para las personas que son vegetarianas otra 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 pregunta pues hasta ahorita es lo que lo que han preguntado pues pues es esta de las formas que podemos consumir nuestro colágeno pues ya saben y cualquier duda cualquier duda que tengan aunque les surja pues pueden preguntar sin compromiso y aquí les damos algunas ideitas más ¿sí? bueno pues nos seguimos viendo en más videitos hasta luego o o Gracias.